Conversamos esta noche con el convencional constituyente de la democracia cristiana, Fouad Chahín. Fouad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Álvaro. Gusto de saludarte y estar aquí. Gracias por estar con nosotros. ¿Se van a saltar al Congreso? ¿Cómo era el debate hoy día, la nota que veníamos ahora? Bueno, eso es lo que quieren. Yo creo que aquí hay una tremenda desconfianza de muchos convencionales, lamentablemente demasiado. No solo en el Congreso, yo diría en las instituciones de la democracia. Y lo que quieren es, de alguna manera, clavar la rueda de la fortuna, como si la historia terminara en la convención. Y no se dan cuenta que este Congreso fue elegido con posterioridad a la convención, con mayor participación electoral, y la enorme mayoría de los parlamentarios que están ahí tienen más votos que los que obtuvimos los convencionales. Y por lo tanto, o que obtuvimos la mayoría de los convencionales, algunos sacamos más votos que varios parlamentarios. Bueno, pero creo que eso es no confiar en la democracia, es decir, quieren proteger este texto de la democracia, de los representantes, de los ciudadanos. La misma lógica de Jaime Guzmán, la misma lógica de Pinochet. Y eso me parece absolutamente sorprendente, sobre todo cuando ha sido fundamentalmente, ese es su argumento, es decir, proteger este texto de la democracia. No me gusta la democracia protegida, a mí me gusta que la democracia se exprese. Y por eso que estoy totalmente en contra de este quórum, que no solo es totalitario, sino que además a mi juicio sepulta la vía del aprobar para reformar. Lo que hace de alguna manera es desahuciar aquello, pero además, ¿no es cierto?, se intenta saltar al Congreso distintas vías. Por ejemplo, en materia electoral, si no aprueban determinados plazos las leyes electorales para elegir a la nueva Cámara de las Regiones, al nuevo Congreso de los Diputados, se le da una facultad legislativa al CERVEL, es decir, un órgano con un Consejo que no es elegido por la ciudadanía, se le dan potestades legislativas. O se dice en otras materias que el proyecto que presenta el Presidente de la República se entiende aprobado si no se sanciona completamente el Congreso en el plazo de dos años. ¿Cuál es el incentivo del Presidente a poder colocar las urgencias, a buscar los acuerdos, si es que sabe que si en dos años no se aprueba, su proyecto es el que se va a transformar en ley? Cuando el que maneja los tiempos legislativos en nuestro país es el Presidente de la República o con las urgencias. Entonces me parece a mí que claramente aquí estamos llenas de trampas, de triquiñuelas, que lo que buscan es simplemente ignorar al Congreso, tener un Congreso decorativo aquí hasta el 2026 y trasladar el poder a otras instancias, a otros órganos, porque hay una desconfianza en la democracia. Sí, con parlamentarios que fueron electos en diciembre, los senadores que no terminarían su periodo. ¿Qué le parece eso? Bueno, a mí me parece que cuando tú eliges a una autoridad, lo eliges por un determinado periodo. Tú no lo puedes llegar y acortar de plano a la mitad. Los senadores se eligieron por ocho años y la gente los votó para poder cumplir ese mandato por ocho años. Y había alternativas, por ejemplo, el que si se termina el Congreso tal como lo conocemos en marzo del 2026, darle la opción a los senadores de las regiones pares que fueron elegidos en noviembre del año pasado, de continuar ejerciendo como representante de la Cámara de las Regiones hasta marzo del 2019, porque en noviembre del año 2029, porque en noviembre del 2028 se elegiría en propiedad todo la Cámara de las Regiones. Y por lo tanto, tener una transición, una Cámara de las Regiones entre marzo del 2026 y marzo del 2029 por tres años mixta. Y que los senadores tengan la posibilidad de optar. O se quedan en ese cargo o que pudiesen competir para el Congreso de los Diputados. Pero bueno, eso no ocurrió. Aquí creo que hay una especie de obsesión de darse todos los gustitos del mundo cuando en realidad lo que uno necesita es a un Congreso que tenga toda su energía y toda la concentración en sacar esta enorme cantidad de proyectos de ley y de reformas para poder implementar la nueva Constitución. Y eso claramente va a tomar mucho más allá de marzo del 2026. Sí. Ahora, el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, decía que con esto de los dos tercios, también con este Senado que termina, que no va a cumplir su mandato en muchos casos, se le están dando argumentos al rechazo. ¿Usted comparte eso? Sí. Yo diría que acá hay dos argumentos muy fuertes para el rechazo. El primero, ¿no es cierto?, es que claramente aquí hay un afán totalitario. Y estas normas transitorias lo que hacen es debilitar la democracia. Y yo creo que han habido muchas tentaciones con esas características. Y además, ¿no es cierto?, la segunda gran razón es que se bloquea el camino del aprobar para reformar. Y en muchos casos las reformas son urgentes. Le voy a poner un solo caso, que es algo que nos está golpeando con demasiada fuerza y que a mi juicio es el principal riesgo que tiene el país y nuestra democracia, que es la violencia. La violencia no solo en la macrozona sur, la violencia que se vive en la región metropolitana y en muchas regiones del país más vinculada al narcotráfico. La violencia que se está viviendo en el norte, donde ya hoy día, tanto en el norte como en la macrozona sur, tenemos estados de excepción de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Bueno, si es que efectivamente se aprueba el nuevo texto constitucional, desde el primer día de entrada en vigencia, desaparecen los estados de excepción de emergencia. Y por lo tanto, la herramienta, que es excepcional, pero que es necesaria y está comprobado que es necesaria, que el estado de excepción de emergencia para poder actuar en casos de grave conmoción pública, como los casos que le estoy señalando, no la tendría. Y además el Congreso no podría reformar la Constitución para reponerla o para poner un estado de excepción intermedio. Y por lo tanto, el Estado, el Estado de Derecho no podría defenderse, no tendría armas jurídicas para defenderse con una herramienta como el estado de excepción. Eso me parece muy grave, porque en cuatro años, si no se pueden hacer esas reformas, la violencia puede habernos ganado la batalla, puede ser demasiado tarde y la democracia puede haberse perdido. Y a partir de, efectivamente, de un nuevo texto constitucional que tenía como objetivo fortalecer, renovar, modernizar y relegitimar la democracia. Entonces, creo que es muy peligroso el camino que se está optando. Revisemos cómo está quedando el preámbulo. Hay una comisión de preámbulo. Vamos a revisar en la gráfica cómo fue redactado finalmente. Voy a leer algunas partes. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vida institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Y sigue. ¿Qué le parece este plan? Mira, las versiones anteriores eran peores, pero te quiero decir que a mi juicio aquí hay como una sola visión, para ponerlo en una imagen, una visión octubrista. Como si aquí el estallido social, digamos, fue lo que generó todo esto. Y yo creo que aquí hay dos cosas que son condiciones sine qua non para este proceso. Uno, evidentemente, el estallido social, pero el otro que fue el acuerdo, el acuerdo del 15 de noviembre. Aquí se saltan por alto el acuerdo del 15 de noviembre, que fue el acuerdo de la institucionalidad, de la democracia, de buscar un camino institucional para poder resolver la crisis en la que estábamos. Y resulta que acá el camino democrático e institucional se ignora completamente y solo el camino de la movilización, ¿no es cierto?, con todo lo que significó octubre es el que se subraya y se resalta. Yo creo que eso, de alguna manera, es desconocer el proceso histórico y desconocer también lo que hubo antes, lo que significó, ¿no es cierto?, el proceso de Bachelet, que también fue muy importante, donde participaron más de 300.000 personas en los encuentros locales autoconvocados, en los cabildos, ¿no es cierto?, y que, de alguna manera, esto venía desarrollándose desde antes. Octubre es un elemento, pero es uno más, ¿ya? No es el único elemento que aparece acá, digamos, en una distorsión histórica, en mi juicio, en el preámbulo que está ahí como el destacado para llegar al proceso constituyente. Sí. Usted representa a la Araucanía como convencional, antes lo hizo como parlamentario. ¿Qué evaluación tiene de lo que ha hecho el gobierno en estos tres meses, prácticamente, en la macrozona sur, primero levantando el estado de excepción, después de recretando este estado de excepción acotado? Tuvimos, lamentablemente, un trabajador muerto esta semana. ¿Cómo evalúa? Mira, errático, con un complejo para enfrentar la violencia. Y yo creo que la gran lección, y creo que es una lección que ya debiese estar aprendida. Y yo confío mucho en la capacidad política, en la honestidad intelectual, y también en el coraje que ha demostrado muchas ocasiones el presidente Boric. Y yo no tengo ninguna duda de que va a enmendar el rumbo y se ha dado cuenta de que se pueden ganar elecciones con romanticismo, pero se tiene que gobernar con realismo. Y aquí, durante mucho tiempo, su sector político, el sector político que hoy día está en el gobierno, lo que hizo fue romantizar la violencia. La violencia de octubre, ¿no es cierto? La violencia en la Araucanía, ¿ya? Y hoy día que están gobernando, se dan cuenta de que la violencia no es una épica, la violencia es una amenaza. Es un problema gravísimo a nuestra convivencia democrática y que su responsabilidad es enfrentarla. Y yo creo que eso, además, como ellos eran los que durante mucho tiempo romantizaron la violencia, hoy día se puede generar una base política lo suficientemente amplia y transversal para enfrentarla. Porque no tenemos, efectivamente, a fuerzas políticas que cada vez que se trató de enfrentar aparecían cuestionando o oponiendo esa acción del Estado. Yo creo que hoy día tiene esa tremenda oportunidad el presidente Boric, y no tengo ninguna duda de que la va a aprovechar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el país lo demanda, porque el país lo necesita y porque la gente está atemorizada. Nuestra región está a punto de ser una región que sea inviable, inviable. Yo creo que estamos a punto de empezar a vivir una verdadera situación de limpieza étnica en la región, ¿no? De desplazados. Entonces, estamos en una situación tremendamente compleja. Pero la violencia no está solo en la Araucanía, no solo en la macro zona sur. Se está extendiendo ahí, pero está en distintos lugares. Y yo no tengo ninguna duda de que el presidente Boric tiene claro que ningún derecho social se puede efectivamente gozar y ejercer si no tenemos paz, tranquilidad y seguridad. Y que va a poder actuar en consecuencia. Así que yo espero que se termine con estos ensayos y error y que se actúe con claridad y con firmeza. Muy bien. Fostia, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti.